Bueno, entonces bajo un límite tutorial de la clase del día de hoy, la canción es en su nota de Don Omar, ¿listo? Vamos a iniciar con pierna izquierda caminando hacia el frente, camino, 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 acentúo con el puño, lo devuelvo pegando tres veces, visualizo con binoculares, un, dos, tres, y acentúo la cabeza, lanzo, Bart Simpson, arriba, cuatro veces, tres, cuatro, y otra vez, pa, 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 y miro y cha, 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 cabeza, lanzo, Arriba voy, arriba voy, arriba voy, arriba y rol, pateo, pateo, abro frente, abro talón, cha, cha, pego y cabeza, cadera, cadera, pa, 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 pego, onda, rodilla y un, dos, tres, cabeza, cabeza, y otra vez, acentúo, cadera, cadera, pa, 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 pego, cha, 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 un, dos, tres, cha, 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 hasta ahí fue. Muchas gracias por haber asistido a la clase.